vidigital conceptos con josé antonio álvarez qué tal amigos de vida espero que estéis estupendamente hoy ser consumidor en el puesto de trabajo para los que no me conozcáis soy josé antonio álvarez investigador en transformación digital disrupción y lo exponencial empresario y profesor de economía en la universidad de juan carlos posi qué es eso de ser consumidor en el puesto de trabajo hace unos hace unas fechas tuve una entrevista de la serie que nosotros tenemos en profundidad con daniel martín una entrevista fantástica daniel martín es un emprendedor en serie una persona que maneja muy bien el mundo el fenómeno de las startups de las empresas que crecen desde cero desde los garajes hasta lugares insospechados de forma exponencial y bueno me comentaba que una de las limitaciones que tenemos en la productividad de las grandes compañías es que muchas veces somos mejores consumidores que trabajadores es decir cuando somos consumidores cuando consumimos estamos muy abiertos a nuevas tecnologías muy abiertos a utilizar whatsapp a utilizar slack a utilizar un montón de cosas si nos favorecen si nos lo comenta otro si no lo usa un familiar un amigo y hoy esa productividad esa capacidad esa mente abierta esa sagacidad que él comentaba pues muchas veces no la tenemos en el puesto de trabajo es decir en el trabajo no utilizamos esa 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 mente fina no para para mejorar o para admitir o para empezar a probar cosas distintas y es una lástima es una lástima que esa falta de 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 valentía la tengamos cuando somos consumidores cuando nos vamos a ir de vacaciones cuando estamos con la familia cuando estamos con los amigos cuando por ejemplo cuando estamos el otro día pues salí con unos amigos a cenar y hoy pues se utilizaron visum para para repartir las cuentas no es algo que que se utiliza se usa de forma personal pero en la empresa no 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 que no me saquen de mi aplicación es que a mí esto me funciona incluso envío un fax porque 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 no tenemos esa habilidad esa sagacidad esa esa fuerza también en el trabajo imaginar que pasaría si si empezamos a a estar vivos a estar finos a estar de verdad como hay que estar también en el puesto de trabajo creo que que podríamos aprovechar muchísimo la productividad porque porque usamos de estas tecnologías porque vamos a internet para buscar nuestros viajes porque son cómodos porque utilizamos las aplicaciones para irnos en un bla bla car o en un airbnb o en un es decir porque y porque no el equivalente a los puestos de trabajo no no que la empresa me lo de ellos son herramientas yo sólo uso las herramientas que me dan en la empresa pero bueno a lo mejor hay que empezar a decirle al compañero que está en otra planta por un whatsapp oye que voy y que te voy a ver ahora mismo no no es que si no va por el conducto que reglamentario no 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 las empresas están funcionando siempre muy bien con su estructura no formal de comunicación con la forma de difundir de forma en plan colegueo de máquina de café que decían algunos no esas informaciones que son tan valiosas esas conexiones que hay entre las personas que trabajan una empresa animémonos a utilizar esa capacidad que tenemos de ser consumidor de ir con los ojos muy abiertos encontrar los mejores precios las mejores oportunidades las mejores herramientas también también en el mundo laboral también en el puesto de trabajo seguro que esa espiral virtuosa que generamos mejora la productividad global de la empresa y si mejora la productividad global de la empresa amigos míos está mejorando la productividad en nuestra nuestra capacidad de generar riqueza de querer generar valor y probablemente también de generar salarios más altos así que una cosa para pensar ser consumidores en el puesto de trabajo ya sabéis que esto es un episodio de digital conceptos nuestro propósito de transformación masiva mejorar el bienestar de la gente con el uso útil de la tecnología si es tecnología tienes que contarlo y eso hacemos hoy muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio que paséis un feliz 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 día